Carro, la Jeep en sí es de la Segunda Guerra Mundial, me encantó, básicamente los detalles que le hizo Tassimov me encantaron dentro del auto, todo básicamente idénticos a la Jeep de la Segunda Guerra Mundial, ya hagas en cuenta que posiblemente dentro de poco agregará hasta Ford Explorer dentro de Car Park y Multiplayer y no solo en Next Gen Truck Simulator como la podemos observar que está sumamente uff, preciosísimo. Se ve realmente hermoso este personaje de Terminator, hasta la vista, baby, jajaja, se ve hermoso la verdad, básicamente que el Multiplayer están trabajando duramente en el Multiplayer, lo más seguro es que el Multiplayer salga dentro de ya pronto lo van a sacar para, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quesada y bienvenidos a un video más de Next Gen Truck Simulator y el video de hoy chicos, como pudieron ver en el título del video, nueva actualización de este gran juegazo, les voy a mostrar básicamente todo lo que trajo este juego en su nueva actualización, los vehículos, ya que muchos no tienen la posibilidad de comprarlo, se los voy a mostrar el día de hoy, pero antes de comenzar con este video les voy a dar mi Instagram por acá, por acá, ya no se quiere porque siempre estoy haciendo contenido por allá, cualquier duda tenga sobre este juego, estoy mostrando muchas cosas novedades sobre el juego por allá por mi Instagram, ¿ok? para que me vayas a seguir, también les dejo el link de mi servidor de Discord, que por ahí también estamos hablando sobre el tema del juego, estamos pidiendo un camión para el juego, realmente si te quieres averiguar de qué es de unirte a mi servidor de Discord, 100% recomendado, además cuando se acerca el Multiplayer, bueno, vamos a hacer una tipo rodadita, ¿ok? mis chicos, así que también te invito a que si no estés suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen más notificaciones de esos videos y más, ¿ok? así que dejando el tema de spam, el día de hoy vamos a hablar sobre esta nueva actualización de Next Gen Truck Simulator, les voy a explicar qué es lo que trajo, les voy a explicar el tema del Multiplayer Multijugador, que mucha gente realmente me está preguntando y preguntando cuándo sale el tema de los interiores para iOS, también se los voy a explicar hoy, ¿ok? así que arrancamos con el primero, señor, eres, así que el primero, es un triciclo, ¿ok? realmente podemos observar que es un triciclo, se los voy a mostrar en el mapa ahorita, y por cierto, trajo un mapa nuevo también, es un triciclo de motor, ¿verdad? ¿en serio, bro? si es un triciclo de motor, vamos a partida, vamos a ir al mapa nuevo, este mapa nuevo es de Roma, Romania, perdón, Romania, por ahí, si más no me equivoco, no sé, pero por ahí vi a los de Romania hablando mucho sobre el mapa nuevo, no sé si será exactamente ahí, pero este nombre, que realmente es Atatur, Atatur, disculpen la pronunciación, pero sí está difícil de pronunciar, Atatur, con Calvina, bueno, vamos a ir al mapa nuevo, realmente es un mapa nuevo que se trajo esta nueva actualización, señores, ¿pueden verlo? pueden ver el triciclo, ahorita les muestro el personaje, no se preocupen, realmente vamos a ver el triciclo, ¿ok? sí, además hay varios bugs en los interiores y todo ese tema, pero tranquilos, por ejemplo, les voy a enseñar este bug, bueno, ya se quitó, miren, es que la ventana se ve muy oscura, y en algunos vehículos aún se ve muy oscura, ¿qué pasa? que todo esto se piensa arreglar en una nueva actualización, que pues está por secar hoy en la noche, que básicamente van a añadir otros vehículos, y pues por mi Instagram te sabrás de toda la información, quiero decir que, ve a mi Instagram para saber ese tema, realmente, miren, el vehículo está hermoso, me encanta el vehículo, básicamente, pues es un triciclo, obviamente pueden verlo, muchas personas me preguntaron, bro, ¿cuánto es el máximo del vehículo? me dijeron, quiero ver cuánto es el máximo, aunque ustedes no crean, el máximo es de 120, y pues sí, corre más rápido que muchos vehículos aquí en el juego, o sea, básicamente, sí corre más rápido que algunos vehículos, o sea, básicamente, sí, la estabilidad, básicamente, es bastante, se desangolotea mucho, como lo pueden ver, pero básicamente, el vehículo corre esa cantidad de velocidad máxima, 125 en otras palabras, ahí pueden ver, bueno, además les voy a mostrar los personajes nuevos, que básicamente salieron en la actualización pasada, que no los había, bueno, no los había tenido, pero ya los tengo en otras palabras, así que ustedes pueden verlo, ¿ok? pueden ver exactamente todo, y pues, sumamente hermoso, ¿ok? pudieron ver este triciclo, vamos a enciender las luces para que logren verlo, uy, pero qué hermoso se ve el señor, ya quiero que agreguen en este juego el modo noche, sería espectacular, en Next Gen, el modo noche, vamos a salirnos, y vamos a mostrarles el siguiente vehículo, voy rápido con los vehículos, mis hijos, porque está muy buena en la actualización, vamos con esta Mercedes Spring-Fair, Spring-Fair, sí, si me equivoco, es un camión, bueno, a tipo Z, como quieren llamarle, camioncito de carga, que realmente se pide mucho, y en car parking también la piden mucho, pero en car parking no le queda muy bien este vehículo, queda más en Next Gen, así sí le puedo decir que este vehículo queda mucho mejor en Next Gen Truck Simulator, que la verdad, sí, queda excelente, Next Gen Truck, la verdad es que, pues, básicamente, en este juego, uff, queda hermoso, la verdad es que le va, como es un juego de cargas, básicamente queda perfecto esta Mercedes, que realmente pueden verla ahí, pueden ver la detalle, ¿ok? vamos a frenar un momentico, vean, vean, la plata, la matrícula, básicamente, rusa, todo, realmente me encanta en esta Mercedes, que es sumamente hermosa, la verdad, está sumamente hermosa, wow, se rifó el desarrollador, o sea, está haciendo un poco con esos vehículos, aún sin faltar arreglar errores de, básicamente, los interiores, como pueden ver, está oscuro, y todo el tema que obviamente, pues, le vamos a entender, bueno, esta es la Mercedes, y obviamente, por aquí pueden verla, hay unas tomitas para que logren verla, por si no la pueden comprar, ok, yo sé que voy a dejar un vehículo que les va a encantar a muchos, y es que ahorita se los voy a mostrar, así que realmente vamos con el siguiente, ¿cuál es el siguiente, mi bro? bueno, esta es una camioneta rusa, no sé cómo llamarla, es camión ruso, no sé, la verdad, es un ruso, pueden verlo ahí, es un camión ruso, no sé qué marca será, la verdad, pero realmente, no tengo ni la menor idea, les quedó absolutamente mal, con la marca de este vehículo, realmente, el modelo exacto, pero pueden ver que realmente es un vehículo ruso, básicamente, es un vehículo tipo camioneta, es una camioneta de carga rusa, pueden verla, si tienen un estilo de Rusia, las placas y todo, realmente es ruso, aún hay bugs en la actualización, pues, es normal, eso se piensa en correr, en esta nueva actualización, que saldrá hoy en la noche, seguramente, después de este video, o en la madrugada, pero sale hoy en otras palabras, pueden verla ahí, chicos, pueden verla ahí, todo chido, exactamente, muy bueno, o sea, básicamente, muy buena actualización del juego, la verdad, me encantó el, bueno, la camioneta, así, está hermosa, obviamente, los interiores aún faltan, y están faltando detalles por arreglar en la parte de los interiores, ok, así que, pues, no se preocupen, en otras palabras, ya yo que cojo un vehículo del tráfico, bueno, el tráfico también es nuevo, clave, cada clave, mis chicos, que el tráfico también se hizo completamente nuevo, y verás, tú, como duro, sí, el tráfico es nuevo dentro de Nexion Truck Simulator, no había tráfico dentro del juego, y en esta nueva actualización, se agregó un tráfico nuevo e inteligente, y ahora sí, no nos da la que en el juego, como antes, y como daba al principio, ahora sí está chido, en otras palabras, bueno, tercer vehículo mostrado, dirás, tú, cuál más, mi bro, bueno, cuál más, mi rey, la Jeep, esta Jeep es de la Segunda Guerra Mundial, esta Jeep es un jarro histórico, dirás, tú, en serio, mi bro, sí, esta Jeep, que les voy a mostrar, vamos a ver, incluso, la parte de Fargo, que es la nieve, vean, la Jeep, señores, es una Jeep de la Segunda Guerra Mundial, es un auto histórico, básicamente, muy, muy histórico, realmente, guau, sí, en serio, me encantó, que la hubieran sacado dentro de Nexion Truck Simulator, es un auto de la Segunda Guerra Mundial, pueden verlo y pueden observarlo, básicamente, que el carro, la Jeep en sí, es de la Segunda Guerra Mundial, me encantó, básicamente, los detalles que le hizo Tassimov, me encantaron dentro del auto, todo, básicamente, idénticos a la Jeep de la Segunda Guerra Mundial, ya que este auto es de la Segunda Guerra Mundial, pues, quedó sumamente excelente y súper, megamente parecida, pueden verlo ahí, los detalles, todo, exactamente, todo quedó hermoso, o sea, uff, ya quiero ver cuando esté con los interiores, va a quedar aún más hermoso, porque aún no los han hecho los interiores, obviamente, pero, pues, esta es la Jeep de la Segunda Guerra Mundial, la pueden verla, observarla ahí, observarla, observarla, observarla y observarla, wow, se ve hermosa, ¿verdad? Uff, hermosísima, me encantó, a mí me encantó, la verdad es que estoy sorprendido con esta Jeep, está hermosísima, bueno, ¿qué más auto? dirás tú, bueno, ¿qué más, mi bro? Por supuesto, la Ford Explorer, que tanto piden, esta Ford la piden dentro de Car Parking Multiplayer de ayer también, Dios tú, ¿cómo sí, bro? Nueva Ford Explorer, señores, miren, 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 qué hermosa Ford Explorer, wow, 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 Dios, 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 qué hermoso auto, miren, yo sé que muchos se van a quedar enamorados con este auto, y sí, es que está hermoso, caballeros, este auto está, es hermoso, wow, este carro lo piden mucho en Car Parking Multiplayer, y se sacó en Ex-Dent Truck Simulator, yo sé que muchos me van a decir, bro, yo también lo quiero en Car Parking Multiplayer, ¿por qué se sacó en Ex-Dent Truck Simulator? Tassimopo, pues así, les voy a dar un poquito de pistas, Tassimopo agregó un Golf dentro de, básicamente, el Golf MK2 lo agregó dentro de Ex-Dent Truck Simulator, como al mes, lo agregó dentro de Car Parking Multiplayer, hágase en cuenta que posiblemente dentro de poco agregará hasta Ford Explorer dentro de Car Parking Multiplayer, y no solo en Ex-Dent Truck Simulator, como la podemos observar, que está sumamente, uff, preciosísima, wow, excelente, la verdad, me encantó esta Ford Explorer, el interior pueden verlo, como les digo, ahí hay bugs, o sea, hay bugs todavía, no se preocupen, en esta actualización vienen corregidos todos esos bugs, el interior, sí, aún falta aquí la parte del interior, arreglar varios detallitos, que básicamente, pues obviamente ustedes pueden ver que se ve bastante bubiado ciertos detalles, que en esta nueva actualización va a venir arreglado, en la actualización que les dije que voy a salir hoy en la noche, pero básicamente es lo de esta actualización, y eres tú, ¿qué más, miro, bueno? Es la parte, básicamente, de la Ford Explorer, te voy a enseñar algo muy, muy hermoso de esta actualización, te lo voy a enseñar con un vehículo, básicamente, de policía, eres tú, ¿qué, miro, bueno? Vamos a lo que es este mapa, igual me viene el mapa nuevo, miren, en esta nueva actualización puedes tener la posibilidad de encender las sirenas, dirás, ¿tú cómo, bro? Sí, puedes encender las sirenas, ahora sí, en esta nueva actualización podemos encender las sirenas, tienen sonido, obviamente, las sirenas de policía, por si te quieres comprar una cuenta, básicamente, comprar las funciones de policía 100% recomendadas, mi crack, porque seguramente le van a subir de precio, así que aprovechale y ándale para comprar las funciones de paga de los policías, básicamente, si tienen la posibilidad de comprar los policías y los carros de policía, ándale, mi rey, que está sumamente barato y ahorita han durado mucho para subirle precio, entonces, actualmente, se le pueden encender las sirenas a los autos de policía y tienen sonido, o sea, básicamente, no solo se ven, tienen sonido hermoso, básicamente, no tienen tantos códigos de sonido, pero sí, tienen muchos sonidos, wow, hermosísimos, pueden ver ahí en sí el auto de policía que se ve, uff, fantásticamente fantástico, wow, hermosísimo, y ya sé que a muchos les irá a interesar el personaje que ando, dirás, ¿tú qué personaje andas? Este, Terminator, ando Terminator dentro de Next Gen Truck Simulator, ahora sí los tengo, señores, este es el personaje de Terminator, como pueden verlo, básicamente, detalladamente, y, oh, wow, 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 se ve hermoso, se ve realmente hermoso, este personaje de Terminator, hasta la vista, baby, jajaja, se ve hermoso, la verdad, wow, me encantó, yo estoy contentísimo con este personaje, wow, es el más caro de entre el juego, pero está sumamente hermoso, bueno, vamos a ver esta otra, ok, vámonos acá, vamos a buscar este otro personaje para enseñárselo, son varios personajes de paga, miren, tenemos este otro, bueno, pero tenemos el de policía, les voy a enseñar el de policía, ya que tenemos un vehículo de policía, pues bueno, vamos a enseñarles este con un vehículo de policía, ok, vamos a enseñarle, vamos a bajarnos de aquí, y vamos a enciender las luces, a ver cómo, hay varios bugs dentro de esta actualización, miren, 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 este es el personaje de policía, wow, wow, oye, alto, te voy a multar, cumples las reglas, las leyes, todo lo demás, miren, qué hermoso se ve el personaje de policía, wow, 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 qué precioso se ve, me encantó el personaje de policía, hermosísimo, bueno, ahora qué más, bueno, vamos a ver el otro personaje que es Lolita, ok, este personaje se llama Lolita, básicamente este es el personaje dentro de Next Gen Trap Simulator, este es el otro personaje, y este es el personaje más grande, para mí este es el personaje más grande que trajo esta nueva actualización, wow, se ve hermosísimo, miren ustedes qué hermoso se ve, wow, no, no, precioso, la verdad es que me encantó, y me súper encantó este personaje de Lolita dentro de Carpa, bueno, dentro de Next Gen Trap Simulator, wow, este es unmente hermoso, miren a Lolita, qué hermosa, es como una chinita, se ve parecida, es un personaje de videojuegos, son varios personajes de videojuegos que están ahí, me dieron que había uno de Resident Evil, no sé, la verdad, muy bien cómo es el asunto, pero me dijeron que había un personaje de Resident Evil, entonces no sé, la verdad, pero bueno, este personaje es hermoso también, dirás, tú, qué más, bueno, el tráfico inteligente que les mostré, ahora hay un tráfico inteligente que ustedes pueden ver, observar ahí, que está sumamente cool, van a agregar a nuestra nueva actualización un tipo taxi, además se agregaron muchas cosas por esta actualización, que se ve sumamente hermosa, voy a hablarles sobre el tema del multiplayer, ok, lo voy a tocar de una vez así rapidito, ok chicos, comenzamos con el tema del multiplayer, bueno, como muchos saben, el multijugador y todo el mundo, se están diciendo la parte del multiplayer, qué pasó con el multiplayer, dirás, tú, bro, qué pasó con el multiplayer, mi crack, wow, yo quiero multijugador, yo quiero multijugador, crack, cuéntame, cuéntame, bueno, se ha dicho que el multiplayer salía en marzo, porque realmente esperábamos el multiplayer para febrero, pero yo no sé qué pasó y en qué se trazaron tanto Tassimov, básicamente lo que siento yo era que Tassimov estaba haciendo actualizaciones así, ¿tú cómo? actualizaciones así, básicamente lo que estaba haciendo Tassimov era hacer actualizaciones y dejarlas listas, porque Tassimov está sacando muchas actualizaciones así de golpe ahorita, eso siento lo que estaba haciendo Tassimov, porque Tassimov nos dejó sin actualizaciones como por un mes y durante ese mes, básicamente, hubieran adelantado más, dirás, tú, ¿por qué? porque realmente ahí se hubiera venido la parte del multiplayer, pero no, el multiplayer se supone que se viene pronto, ya dijo Tassimov y le pregunté, básicamente, que el multiplayer están trabajando duramente en el multiplayer, lo más seguro el multiplayer salga dentro de un mes o menos, se dijo que se iba a trabajar para que lo sacaran menos, básicamente, también, para Vives, los que me están preguntando para Vives, crack, para Vives también, pronto se viene, se está trabajando para Vives, no sé exactamente cómo lo irán a sacar, sin el multiplayer o con un multiplayer, pero la verdad lo van a sacar ya pronto para Vives, según me dio a entender Tassimov, ya pronto lo van a sacar para Vives, pero realmente no sabemos si lo van a sacar de una vez incluido con el multijugador o sin el multijugador, esperemos ya tener paciencia, entonces esto es un resumen de la actualización de lo que trajo, va a venir una actualización muy corregida, esos bugs que ustedes ven se van a corregir hoy y pues a esperar nada más que Tassimov nos anuncie nueva actualización y bueno, ya se anunció y esperar que Vives la saque, pero básicamente es la actualización, se pusieron semáforos, como pueden ver ahí, se pusieron una estatua de básicamente el pueblo nuevo, que wow, está hermosísimo, me encantó este pueblito, una ciudad, adéntrese en ustedes, porque realmente hay un recorrido muy grande, como de 10 minutos para que, pues si les gustan, ya saben mis hijos. Yo he dejado el video por aquí mis chicos, mi nombre es Dios de Quezada, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien tú más quieras, mi crack. Les dejo un video sobre Inexion Truck Simulator, la actualización pasada, que es lo que había traído por aquí, para que lo vayas a ver 100% recomendado. Nada mis chicos, mi nombre es Dios de Tengazada, recuerden que si otros pueden, porque tú no. Bye.